Los resultados, Eduardo. Juli, se manifiesta la tendencia que veníamos leyendo. Claudio Orrego pasa a liderar la elección por la segunda vuelta de gobernador con un 50,77% de las preferencias, mientras que Karina Oliva marca un 49,23. Es decir, en términos de voto, Karina Oliva tiene 578.690 votos y Claudio Orrego sube a 596.736 votos. El candidato de la democracia cristiana pasa a liderar con un 82,38% de las mesas escrutadas. Esto es un fallo fotográfico. Claro, partimos la lectura de votos con una diferencia importante, una ventaja importante de Karina Oliva sobre Claudio Orrego. Pero en la medida que fuimos avanzando en el conto de votos, la diferencia se empezó a estrechar. Y ahí Francisco Vidal mostró la experiencia que tiene. Dijo, esto es muy pronto todavía para saber qué va a pasar. La tendencia se revierte. No sé si esto se volverá a tener un vuelco o si esto se va a mantener, Juli. Faltan menos del 18% de las mesas para ser escrutadas. Volvemos al comando de Karina Oliva. Daniel, no sé qué te parece esta situación. O sea, de verdad es muy estrecha. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, la democracia es así. Se pierde y se gana. Y hay que reconocer que si él, la tendencia se mantiene ahora, Orrego ganaría. Pero por otro lado, es muy triste ganar con la extrema derecha. Entonces yo creo que Orrego, a quien conozco y estimo, no sé si va a estar muy feliz de ganar y gobernar con la derecha y la extrema derecha. Es una cosa que a mí me iría a sentir muy mal, porque creo que él no lo representa. Pero Daniel, perdona ahí. Daniel, ¿no te parece que es un poco deslegitimar a los ciudadanos? Da lo mismo del color político que sean. Las elecciones se ganan y se pierden con votos. Karina Oliva también tiene una votación importante. Acabo de decir que la democracia es así, se pierde y se gana. Pero Orrego no representa en teoría a Kast, ¿no? Claro. No representa a Sichel, ¿no? Sí. No representa a Briones, no representa a Lavín. Por lo tanto, ganar con esa votación es una victoria amarga, supongo yo, para él. De hecho, en reiteradas oportunidades, distintos personeros, senadores, autoridades de derecha, manifestaron su apoyo a Claudio Orrego en presencia nuestra, en el programa. Por ejemplo, el senador Mano José Sandón. Y Claudio Orrego era particularmente incómoda a su reacción. Se hablaba del abrazo del oso. Exactamente, se hablaba del abrazo del oso. Sin embargo, esos votos, al parecer, están haciendo que Claudio Orrego gane la elección. Sí, las tres comunas del rechazo hacen ganar a Orrego. Hay que darle una vuelta a eso, hay que pensarlo, hay que estudiarlo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué representa? El miedo les ganó. El terror. El terror, la campaña del terror de efecto, ¿eso será? Oye, Daniel, pero consulta, siendo un poquito más objetivo, si tres comunas pudieron hacer todo lo... Perdona, Claudio Rojas, la objetividad la pones tú y la pongo yo. O sea, no es que tú te la compres y yo no. Pero déjame terminar. Claudito, Claudito, nos conocemos hace tiempo. Usted sabe perfectamente que es de derecha y está feliz. No, no, Daniel, soy de ultraderecha para que seas más feliz a uno. Oye, Daniel, ponte serio, mira, hablando bien en serio, si tú estás diciendo que por tres comunas Orrego va a ganar la gobernación regional, ¿qué pasó con el resto de todas las comunas de San Antonio? Vamos a tomar un café viendo un análisis, cuál es la votación y dónde se dio más. Sí, no, pero yo voy a que tú estás solamente diciendo que el triunfo Orrego es malo porque se fundó en las tres comunas del rechazo. ¿Qué pasó con el resto de la región metropolitana, entonces? ¿Qué no convenció Karina? ¿No hay ninguna autocrítica tuya de lo que ha hecho Karina? No la escuché. No, eh, ¿me escucháis? No la escucho, Daniel, si puede, sí, es que justamente la gente acá hay bastante de las personas que están gritando, entonces, si le puede repetir un poco la pregunta. Oye, Daniel, ¿me escucháis? Mira, lo que pasa es que te digo yo, no hay ninguna autocrítica porque en definitiva tú me dices que por tres comunas Orrego ganó. ¿Y qué te digo yo con el resto de la región metropolitana? ¿Qué no fue, no hizo bien la pega Karina Oliva? ¿No hay ninguna autocrítica de parte tuya o de lo que podría ser del comando de Karina Oliva en ese sentido? La autocrítica, claro que existe, debería haberse ganado, la democracia es así, puedes perder y ganar. La interesante habría sido que fuera a votar más gente y no fue a votar más gente. ¿Y no será que...? ¿No fuimos capaces de llamar y hacer que fuera más gente a votar? Porque si no habríamos ganado. Eso, por eso que la propuesta de Karina no habrá sido que era poco llamativa y que en definitiva no motivó suficientemente a la gente para ir a votar. No, yo creo que el llamado no fue suficiente, nos faltó fuerza para hacer llamar a la gente y eso es. Daniel, eso... Por eso es la autocrítica. Yo creo que intentar enlodar el triunfo de rego... ¿Por qué se ganó? Pero espérense, espérense, a los dos abogados del panel. Por favor. Tranquilos, tranquilos, porque esto está de infarto, no dejemos que cundarle el pánico, todavía no tenemos un ganador. O sea, esto está extremadamente peleado en cualquier momento, puede cambiar. Y yo en algo coincido con Daniel... No, pero si con Rojas siempre peleamos, no hay problema. Faltó, faltó, claro, o sea, un llamado más insistente a que más personas fueran a participar efectivamente de esta elección. Y no solo en la región metropolitana, a lo largo de todo Chile. ¿Tú crees, Daniel, que la baja participación ciudadana afectó en este caso a Karina? Bueno, esa es la única explicación para que gane o rego, la baja participación, no hay otra. O sea, si vamos a ver quién... Es cosa de analizar, lo sentémonos, veamos las comunas en qué se votó y qué no se votó, cuánto era por mesa, había 70 votos por cada mesa, eso es poquísimo. Por lo tanto, el llamado a votar, con pandemia, con todo, no se logró como nosotros hubiéramos pensado. No se ha dicho la última palabra, pero la tendencia hasta ahora está ahí, ahí. Vamos a ver qué pasa. Daniel... Por de todas maneras, podríamos decir que la gente no fue a votar y por eso ganó Claudio Rego. Eso es la... Pero si es que todavía no ha ganado... Eso, eso, sí. Es cosa de cómo... Daniel, es que, para entender tus palabras, tú ya estás dando por ganador a Claudio Rego porque esto todavía queda un porcentaje de votos por escrutar. No, no, no. Estoy en la tendencia que hay ahora, no tengo claro... Ok, ya, y pregunta... No tengo claro el resultado final. Por cómo se están dando los números, a mí respecto de quién votó por Claudio Rego o no, creo que hay que revisar bien la votación de Claudio Rego en primera vuelta, saber si sacó los mismos votos o no, etcétera, etcétera. Hay mucho análisis por hacer, pero por cómo se están dando esta elección, me da la sensación, Daniel, de que se definió en último minuto la tendencia de voto de cada uno de los chilenos que participó en el proceso. ¿Crees que episodios como el de la influencer con la que tuvo un live, Karina Oliva, le podrá jugar un contra hoy día? A ver, yo creo, y te voy a dejar porque tengo que hacer otras cosas, pero que en mi opinión, acá las tendencias de la votación de la derecha, que no es la persona que en teoría Claudio representa, lo hicieron ganar. O hasta ahora. Y que la baja participación de todo el resto de Santiago, donde en la elección de alcalde, donde en la elección de constituyente, donde en las elecciones de concejales, en la anterior, ganó la izquierda, no fueron a votar y por lo tanto gana Claudio Rego. Ahora, yo te digo, para mí sería un triste triunfo ganar con el voto de la derecha y la extrema derecha. ¿Y no lo podemos ver como un triunfo de la democracia, Daniel? Por supuesto que sí. Muy bien, qué bueno, vamos viendo cosas positivas entonces en la vida. Cuando me empezaron a entrevistar Claudio, yo dije que así la democracia se pierde. No es que así es. Pero déjalo terminar Claudio, por favor. La democracia en este momento está funcionando. Eso es. Y todavía faltan mesas por escrutar, Daniel Stingo, gracias por haber estado con nosotros.